Castillón Confidencial Los servicios sociales en toda España retiran la custodia en ocasiones a niños que no deberían ser retirados de sus padres. Detrás que hay pues un negocio que mueve miles, millones de euros. La denuncia está en infinidad de juzgados de toda España y a menudo se ganan esas denuncias en los tribunales, pero pasan años separados esos hijos de sus padres biológicos. Nos lo cuenta nuestra colaboradora, fue senadora de Podemos y es abogada de esta causa, Celia Cánovas. Hola Albert, el sábado estuve en Madrid, estuve en una manifestación a las 5 de la tarde que salió desde Plaza España, que terminó en ópera y que en la que reivindicamos los derechos de los niños, de los menores, de las madres, que se ven arrancadas de pronto de sus niños sin ningún tipo de explicación, con una excusa burda y sin ningún tipo de garantía por parte de los servicios sociales. Esto es una legislación que por desgracia da permiso a todos los servicios sociales de todas las comunidades autónomas a que se te presenten en casa un día, bajo cualquier excusa, que el niño tiene un morado, que se ha caído, no hace falta que lo dejes sin comer, que seas un alcohólico, que seas un drogadicto. No, 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 no hace falta. Esto está ocurriendo con familias de clase media, normales, corrientes y bajo cualquier pretexto inician un procedimiento en el cual no hay ninguna garantía, ni interviene ningún juez y empiezan a emitir una serie de informes absolutamente falsos y acaban con la declaración de desamparo de un menor. Este menor se lo llevan, se lo llevan y con este menor la administración, el servicio, el centro de acogida en cuestión donde va el menor cobra del orden de entre 5, 6.000, 7.000 euros al mes. Naturalmente queremos denunciar que esto es una barbaridad. Donde hay dinero hay chiringuitos, hay chiringuitos, hay corrupción y está montado todo de tal manera para que estos niños se queden en centros e incluso pasen a ser adoptados sin el consentimiento de sus padres biológicos. Estamos hablando de niños robados en plena democracia y con esto hay que acabar. Y quisiéramos dar la máxima visibilidad a este problema que la gente ignora que ocurre. Por tanto, muchísimas gracias, Albert, y estaré ahí pronto con vosotros. Un abrazo.